Ante la llegada de miles de vacacionistas a las playas del sur de Sonora, en estas próximas vacaciones de Semana Santa, el alcalde de Guatabampo, Juan Jesús Flores Mendoza, en una reunión estatal de seguridad pública vía Zoom, aseguró que habrá cero corrupciones en las filas policiacas, por lo que se les garantizará su seguridad durante su estancia. En la reunión vía Zoom estuvieron presentes algunos presidentes municipales, así como la secretaria de Seguridad Pública en el Estado, María Dolores del Río y el titular del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, Sedemun, Jesús Valencia Guzmán. El titular de esta última dependencia resaltó que las instrucciones del gobernador del Estado, doctor Alfonso Durazo Montaño, son esas mismas mencionadas por el municipio de Guatabampo, de brindarle la seguridad a los vacacionistas. Por su parte, Yolanda del Río, secretaria de Seguridad Pública Estatal, pidió buen trato en las revisiones y retenes dentro del marco de la ley, en una comunicación transversal de todas las autoridades. Informó para usted, Salas TV.